aló 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 galera hola parche hola parche abrazos bien grandes se les quiere y de gratis de tizgra a todos ustedes y qué bendición que verra quiera estar acá con ustedes junto a ustedes en el canal de jorge bermúdez y el parche del fútbol atención papel y lápiz atención top secret les voy a revelar lo que hará perú en barranquilla ante colombia atención lo que le hará perú en barranquilla a colombia en el decisivo juego de eliminatoria rumbo al campeonato del mundo de catar 2022 qué hay que hacer quiénes son los mejores intérpretes para tocar esa melodía de todo eso vamos a hablar a pura a punta de táctica vamos a desarrollar esta interacción con ustedes junto a ustedes en el canal de jorge bermúdez y el parche del fútbol dejen un like si les gusta y si no les gusta esta vaina pues métale un delay ustedes saben que nosotros no nos enojamos nos adelantamos y nos anticipamos al partido del viernes 28 entre colombia y perú en curramba la bella estadio metropolitano todo esto gracias a guanfútbol la ad que solamente para futboleros en este 2022 guanfútbol con mejores cosas más regalos para ustedes más entretenimiento futbolero más fútbol para ver en vivo y gratis de forma legal muchas más ligas del mundo más goles más resúmenes de partidos más análisis los mejores analistas del fútbol del mundo más noticias todo viene en más en más y gratis porque guanfútbol no le cobra un peso a usted por tener la mejor app de fútbol del mundo y no lo digo yo lo dicen en más de 40 países no donde está guanfútbol guanfútbol la maravilla uno guanfútbol fantasa chica un descárguela es totalmente gratis para que disfrute del mejor contenido futbolero de colombia y del mundo la puede descargar a través del código qr que ustedes ven ahí en pantalla escanean descargan o a través del enlace que está en la descripción de este vídeo pinchan y descargan y os lo aseguro chiquillos tienen la mejor app de fútbol del mundo atención les voy a revelar cómo jugar a perú lo que le hará perú a colombia en barranquilla después vamos a hablar de cómo solucionar ese chicharrón naturalmente si no hay cobis lesiones y demás hay una alta probabilidad de que el equipo de peruano y suéltemelo ahí carepollo el el la imagen suéltemelo ahí por favor carepollo la imagen de la formación de perú ante colombia galés en la portería los cuatro más retrasados corso a derecha lópez a izquierda ramos y calens por dentro por delante de ellos tapia a la derecha de tapia peña a la izquierda de tapia yotún abierto por la derecha carrillo abierto por la izquierda cueva y en punta la padula ese será el punto de partida del equipo peruano y listo después de tener a estos muñecos que le hará perú a colombia donde intentará el equipo peruano sacarle ventaja a colombia para ganarle el partido porque quieren ganarlo naturalmente llegar a 20 puntos y empezar a encaminarse hacia el campeonato del mundo de catar o para llevarse un punto porque perú yo creo que sería contento con un punto del metropolitano listo me voy a parar y ahora vamos aquí a tablero a ver carepollo dispáreme el tablero muchísimas gracias yo me paro aquí tranquilos ustedes no se preocupen porque ahora el protagonista es el tabelino el tablero el tablero la pizarra entonces vamos aquí galés en puerta corso ramos calens y flores tapia peña yotún cueva carrillo y la padula listo lo que llaman los comentaristas tradicionales el 4 1 4 1 4 retrasados 4 en la mitad de la cancha y un hombre de punta perú seguramente estoy absolutamente convencido de eso por la temperatura y demás partidos a las 4 de la tarde no va a apretar alto con sus hombres bien avanzados al conjunto colombiano ellos van a recogerse y van a iniciar la presión van a iniciar la presión cuando colombia llegue a esta zona unos 5 10 metros por delante de la línea central incluso habrá momentos de partido en los cuales replieguen la defensa juegue en esta zona los volantes aquí realmente el equipo juegue muy cerca de la portería de galese sobre todo si los minutos pasan y el partido está 0 0 o van ganando 1 0 se encuentran un gol y naturalmente harán eso no un repliegue mucho más mucho más intensivo pero de entrada creo que el equipo peruano no se va a meter con todo el mundo atrás no pero va a ejercitar una presión media unos 10 5 10 metros por delante de la línea central iniciando la presión cueva por un lado con el lateral derecho del equipo colombiano carrillo por el otro con el lateral izquierdo y seguramente la padula o con el volante el centrocampista más retrasado de colombia o alguno de los dos centrales moviéndose a derecha e izquierda estos naturalmente muy atentos tapia al 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 hombre que juegue detrás del punta del equipo colombiano y estos con los interiores o los volantes que se cierran y naturalmente los centrales muy pendientes del punta si juega un solo punta en colombia y los laterales tanto por derecha como por izquierda atentos a los extremos o laterales del equipo colombiano entonces aquí va a poner su bloque aquí va un bloque de unos 25 30 metros como máximo la distancia entre los más retrasados y los más avanzados muy juntos muy cercanos bloqueando las posibilidades del equipo colombiano no dejándole jugar entre líneas no dejándole jugar a la espalda reduciendo tiempo y espacio para evitar que colombia progrese y ponga la pelota en la zona de finalización con ventaja esa es la primera tarea del equipo peruano el bloque en esta zona del campo quizá unos metros más adelante un poquito más atrás pero en bloque en bloque bien la segunda parte de la tarea porque esto es para bloquear a colombia esto es para incomodarlo esto es para quitarle posibilidades en ataque pero ellos quieren ganar el partido y el fútbol es ataque y defensa naturalmente entonces la segunda parte de la la tarea que nosotros presumimos por lo que hemos estudiado a perú cierto es después de tener un bloque muy sólido de dificultar la tarea de construcción de colombia de obstruir el paso del equipo colombiano hacia zonas ofensivas al último tercio o a la zona de finalización sumar una buena cantidad de pases recuperan la pelota o colombia la pierde por el mamotreto de elementos que tienen bloque en esta zona el equipo inca sumar pases ir sacando gente ir desdoblando gente ir progresando y atacarle naturalmente los espacios que colombia deje en los últimos 30 40 metros con hombres rápidos como cueva con hombres rápidos naturalmente como carrillo con un buen lanzador como yosimar yotún y con un buen base de espaldas como puede perfectamente ser la padula en perú entonces esa es la otra parte de la tarea después de bloquear a colombia de obstruir su paso de interrumpirle el juego de recuperar robar la pelota sumar la cantidad de pases necesarios si son dos tres o cuatro en combinación en corto o en largo y atacarle los espacios al equipo de colombia para llegar sobre la zona de davido espina también con ventaja no y con espacio con ventaja y con espacio básicamente eso básicamente eso ya si el partido está en la tónica del 0-0 si colombia no ha logrado desbloquear pasan los minutos o si ellos se encuentran un gol o lo hacen o lo construyen qué sé yo pues naturalmente vamos a ver a un equipo peruano mucho más replegado jugando básicamente dentro del área los centrales y en el perímetro los centrocampistas acumulando a todo el mundo atrás el hombre más avanzado jugando a unos 70 80 metros de la portería rival y buscando con todo el mundo interrumpir los accesos ya más cercanos a la zona de portería de perú de la selección nacional de fútbol de colombia este arquero galese es un arquero muy pero muy bueno atención es un arquero al que hay que producirle chances para gol porque una te la tapa dos te la tapa y hasta tres te la tapa pero si le produces 4 5 o 6 de pronto 4 5 6 no te tapará 3 o 4 una le entre y con una que le entre puede ser suficiente para colombia para ganar el partido a eso jugará perú algo básicamente algo básicamente similar a lo que hizo ecuador en barranquilla nos bloqueó no pudimos ganarle nos limitó nos redujo y lo que hizo también paraguay en barranquilla va a ser algo más parecido ecuador un poquito más adelante montó el bloque un poquito más adelante nos aprieta un poco más arriba nos incomodó desde la iniciación paraguay un poco más atrás acumulación de mucha gente atrás perú uno es un equipo de esos y eso es lo que ha ejercitado ricardo gareca en este tiempo de preparación para bloquear a colombia robar balones y atacarlo con espacios y llevarse sin otros puntos por lo menos uno si se lleva uno es restarle dos a colombia y si se lleva tres es sumar tres y restarle tres a un rival directo porque hoy somos rivales directos del equipo peruano en las eliminatorias rumbo al campeonato del mundo bueno y entonces qué hay que hacer cómo desajustamos y desbaratamos eso cómo movemos y tumbamos esas barricadas y ese muro cómo evitamos una contra con esa gente de fuera que es rapidísima para que no nos sorprendan y nos conviertan porque así la cosa se pone mucho más peluda que hay que hacer ya les vamos a contar en un próximo vídeo y en una próxima entrega de esta serie colombia perú rumbo al mundial catar 2022 se les quiere de gratis vea métale un like si les gustó esta milonga y si no métale un delay ya aquí tengo las fichas de colombia aquí están ya vamos a en un próximo vídeo tranquilos que todavía hay tiempo no se afanen vamos a hablar de los quienes de colombia para lograr vulnerar a la selección de peo un abrazo y chao chao sí chao parche